Juguemos con la nueva maquinita Stitch & Style. Veremos si coce de verdad y vamos a ver en qué podemos transformar esta tela que viene incluida. Por acá atrás podemos ver los recortes que tenemos que hacer y por dónde vamos a coser con esta increíble maquinita. ¡Comencemos! Recuerden que el logo Stitch & Style siempre tiene que estar viendo hacia ustedes cuando vayan a comenzar a coser. A ver, vamos a encender la maquina. Y recuerden que siempre antes de meter nuestra tela aquí hay que dejarlo en pausa y levantar esto para poder meter nuestra tela. ¡Wow amiguitos! Así nos quedó nuestra primera creación. Es un estuche para meter nuestros lentes. Ahora vamos a decorarlo. Y así nos quedó nuestro estuche para lentes. ¡Me encantó! Y aquí me voy a acabar haciendo otra creación que va a ser una bolsa. Bueno amiguitos, nos vemos. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Enanticor obstacles! Y...